Todo lo que has querido saber dentro del mundo de las opciones, cada detalle lo vas a ver aquí en este video. Hola, bienvenidos aquí a este canal Opción Sigma y quien les habla es su servidor Luis Silva. Quiero hacer un breve recuento de lo que significan el mundo de las opciones. ¿Y qué son las opciones? ¿Y por qué este canal se llama Opción Sigma? ¿Y por qué estamos tan dedicados al mundo de las opciones? Para que entiendas todas las ventajas, pero también que entiendas un poco los riesgos y los beneficios que ellas se producen. Partamos por identificar qué son las opciones. Las opciones pertenecen a la familia de derivados financieros. ¿Y por qué se llaman derivados? Porque su valor como tal deriva de un activo. Ellas por sí mismas no existen. Tienen que derivarse de algo. Tomen como ejemplo el jugo de naranja. El jugo de naranja por sí mismo no puede existir. Para ello necesitamos la naranja. Es decir, que las opciones tienden a ser un derivado, es decir, el jugo de naranja, mientras que la naranja es el activo. De esa forma podemos entender las opciones. Entonces, podemos hacer opciones sobre activos como los ETF, como las acciones, como los futuros y otros activos que estén disponibles en el mercado, por supuesto, en el mercado financiero. Las opciones nacen en los años 70. Por allá en el año de 1973 nacen las primeras opciones Call y las opciones Put no nacieron sino hasta 1977. Entonces, si nos ponemos a ver, son unos activos relativamente nuevos en el mundo de los mercados financieros. Hay dos tipos de opciones. Las opciones Call, que a los compradores les permite comprar un activo a un determinado precio hasta una fecha determinada. Y las opciones Put, que le permiten al comprador o al tenedor de esa opción vender un activo a un determinado precio hasta una fecha determinada. Las opciones son más usadas de lo que tú crees en nuestra vida diaria. Toma, por ejemplo, la compra de una casa. Cuando tú vas a comprar una casa, te están dando la opción de compra, en donde se van a enmarcar varios elementos. Por ejemplo, el precio del activo, una fecha límite para ejercer esa opción de compra. Vamos a tener también un precio de ejercicio y vamos a tener un comprador y un vendedor. Son elementos básicos que necesitamos para ejercer ese contrato de opción. Para cada comprador de opción siempre vamos a tener un vendedor. En las opciones Put, el ejemplo más sencillo de explicar es que funcionan como un seguro. Las opciones Put, imagínense que ustedes estuvieran comprando un seguro para su vehículo, en donde ustedes al comprar un seguro están pagando una prima a la compañía aseguradora para que ese vehículo ustedes tengan el derecho de vendérselo a la compañía aseguradora en caso de que el vehículo sea siniestre. Si ustedes choquen el vehículo, la compañía aseguradora va a venir a cubrir la eventual pérdida que ustedes tengan por su vehículo y así se configura una opción Put. Dentro del mundo de las opciones hay varios participantes. El primero de ellos es el Chicago Board Options Exchange, el CBOE, que es una bolsa especializada para operar y transar las opciones. Las opciones no se operan directamente a través de la bolsa de Nueva York o a través del NASA, que son las bolsas que usualmente utilizamos para hacer el trading de las acciones. Se utilizan otro tipo de bolsas y en este caso tenemos una bolsa especial. Tú en la práctica esto no lo vas a sentir. Es decir, cuando tú envías una orden, no importa si está combinada con acciones u opciones, realmente el broker se va a encargar de rutarlo a la bolsa correspondiente. También está el Options Clearing Corporation, que es realmente el dueño de todos los contratos de opción. Es el que se encarga de numerar, de aprobar, de aprobar las fechas de vencimiento y los strikes, por ejemplo. Encontramos también el Options Industry Council, que es una entidad encargada de informar y educar a los comerciantes de opciones sobre los beneficios, pero también sobre los riesgos que existen con estos derivados financieros. ¿Qué componentes tenemos a la hora de ejecutar un contrato de opción? El primero de ellos es que necesitamos obligatoriamente de un activo. Sin un activo, las opciones, ya se los decía, no pueden existir. Vamos a necesitar un activo al cual vamos a llamar el activo subyacente. El activo subyacente es ese precio, es ese activo sobre el cual va a derivar el contrato de opción. También vamos a necesitar un comprador del contrato y, por supuesto, un vendedor. Alguien que tiene que vender el contrato. Para ello, el comprador ejerce un derecho al comprar el contrato de opción, mientras que para el vendedor se denmarca una obligación al emitir ese contrato de opción. Volvamos al ejemplo de la casa en el caso de los Colts. Cuando el vendedor del contrato le vende al comprador del contrato, él tiene la obligación de venderle la casa, pero el comprador del contrato tiene el derecho de comprársela. Para las opciones también necesitamos una fecha de expiración. Las opciones son bienes depreciables. ¿Qué significa esto? Que las opciones desde que nacen ya tienen una fecha de defunción. Sabemos que por determinado tiempo se pueden ejercer esos derechos. Una vez llegue la fecha de expiración, ese derecho no es válido. Las opciones cuando expiran también se extingue el derecho que se haya causado. Cuando llega la fecha de expiración significará que el comprador del contrato ya no tiene el derecho de comprar o vender ese activo, según sea un call on put, y el vendedor ya no tendrá más esa obligación. También necesitamos de un strike price. ¿Pero qué es el strike price? Es el precio de acuerdo entre el comprador y el vendedor sobre el cual van a ejecutar la compra o la venta de ese activo. Necesitamos una cosa más, una prima. El precio que se va a pagar el comprador al vendedor de ese contrato de opción o si se quiere ver de otra manera, la prima es el valor que va a recibir el vendedor de la opción por cuenta de vender ese contrato. Las opciones son un activo distinto a los otros activos. ¿Qué quiero decirles con esto? Las opciones son su forma de calcular su precio. No es de la misma forma en que se calcula el precio, por ejemplo, de una acción o de un contrato de futuros, que también pertenece a la familia de derivados. Las opciones tienen un modelo matemático y un modelo probabilístico que se enmarca dentro de algo que se conoce, el modelo de Black & Schultz. ¿Qué significa esto? Y no quiero confundirte. Es simplemente que su precio se calcula no solamente por los elementos de oferta y demanda, sino que también se calcula por las tasas de interés, por el tiempo que le falta y por la expiración a la opción, por el movimiento del precio del activo, por la volatilidad que existe en el mercado y otras variables que por allí están inmersas, que no solamente afectan el contrato, sino que afectan su valor en el tiempo. Es decir, que no solamente me va a afectar el precio del contrato de opción, la oferta y la demanda, sino que hay que tener en cuenta estos otros elementos que están dentro de este modelo matemático, pero no se preocupen. Cuando ustedes tienen un contrato de opción, su broker ya ha hecho todos los cálculos para ustedes. Ustedes lo único que necesitan es comprender que hay otros elementos que afectan el contrato de opción. Si aún no conoces cuáles son estos elementos, te voy a dejar una lista de reproducción por aquí para que aprendas cuáles son esas variables que afectan el valor de los contratos de opciones. Este modelo matemático, de hecho, le hizo ganar a los profesores Black & Schultz en el año de 1997 el premio Nobel de Economía. ¿Puedes creerlo? ¿Pero para qué sirven las opciones? Principalmente para dos cosas. La primera de ellas, para otorgarte cobertura, porque a través de las opciones puedes proteger un activo. Si tú tienes un paquete de acciones, puedes proteger ese paquete de acciones tanto con la venta de un call como con la compra de un put, que son estrategias que he dado a conocer a través de ese canal y que tengo muchos videos para ti disponibles, así que no dudes en suscribir. También sirve para rentabilizar un portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Que puedas sacarle dinero, que puedas obtener ganancias por cuenta de unas acciones que ya poseas, como a través de estrategias que te voy a contar en solo un momento. Las opciones entonces sirven para hacer cobertura, para rentabilizar las carteras que tienes en ese momento, pero muchas personas se sienten atraídas por las opciones, por el apalancamiento que brindan. Cada contrato de opción permite controlar 100 acciones y por eso el apalancamiento tan interesante que brinda, que muchos se sienten atraídos, por ejemplo, en comprar opciones, sin tener en cuenta todos esos elementos que les menciono, esas variables que afectan los contratos de opción y que hacen que su precio no se comporte como el de otro activo. Si tú tienes una cartera de al menos 100 acciones, puedes vender un contrato de opción, pero para comprar un contrato de opción no tienes que tener las acciones. Lo mismo para un contrato de opción PUT, tú no necesitas para vender un contrato PUT las acciones, pero para comprarlo tampoco las necesitas. Esa es una de las ventajas que te brindan las opciones, la versatilidad, porque permite adaptarse a cualquier tipo de mercado. Si tú quieres sacarle partida a un mercado alcista, lo puedes hacer a través de estrategias alcistas que existen con las opciones. En mercados neutrales también puedes utilizar ciertas estrategias que te permiten beneficiarte de la no direccionalidad del mercado. Y en mercados bajistas también existen muchas estrategias para beneficiarte de mercados bajistas. Es el único activo que te permite ganar en cualquier dirección, o más bien, te permite ganar sin importar la dirección. ¿Podrías creerme esto? Hay cientos, literalmente cientos de estrategias que puedes utilizar en el mundo de las opciones. En el mundo de las acciones o en el mundo de los ETF, realmente no tienes muchas más alternativas que comprar y vender. En el mundo de las opciones puedes ganar por volatilidad, puedes ganar por tiempo, puedes ganar por el movimiento del precio, puedes ganar inclusive por el cambio de las tasas de interés. ¿Y cuáles son esas estrategias que me gustaría que aprendieras si estás iniciando en el mundo de las opciones? Te voy a pedir que aprendas dos. La primera de ellas se llama el Cash Secure Put, que no es otra cosa que un put asegurado con dinero. La otra estrategia se llama el Cover Call, que es simplemente vender un call contra 100 acciones que tengas disponibles. Para eso te voy a mostrar dos ejemplos rápidamente de lo que significan y cuáles son los derechos y obligaciones que se plantean en cada una de las estrategias. Así que vamos a mi computadora y les voy a mostrar dos ejemplos con dos estrategias que les acabo de mencionar. Voy a hacer este ejemplo con la compañía Apple, en el cual, primero que todo, voy a hacer la venta de un contrato put. Este ejercicio se llama el Cash Secure Put, en donde lo que yo voy a realizar es la venta de un put, el cual voy a respaldar con dinero. Para esto voy a escoger primero una fecha de expiración. Voy a escoger, vamos a decir que voy a escoger una fecha de expiración tres meses a partir de ahora, en la cual voy a vender un contrato. Bueno, ¿qué contrato, qué precio de ejercicio va a depender de la presunción que tú tengas sobre el mercado? Para esto, yo pienso que Apple en los próximos meses no va a bajar de 130 dólares. Pero que si llegase a bajar de 130 dólares, a mí no me importaría quedarme con unas acciones compradas a 130 dólares. Para eso voy a hacer la venta de un contrato put, en donde lo que estoy haciendo es asumiendo una obligación de comprar estas acciones a 130 dólares, si ellas en la fecha de expiración terminan por debajo de 130 dólares. Pero adivinen qué. A mí me van a pagar por vender este contrato un dólar con 77 con acción. Recuerde que cada contrato de opciones controla 100 acciones. Es decir, que por ese contrato me van a pagar 177 dólares. ¿Qué necesito para poder ejecutar este contrato? Lo primero, el respaldo para comprar eventualmente las acciones. Si voy a vender este contrato a 130 dólares y me estoy comprometiendo a comprar 100 acciones, voy a necesitar 13 mil dólares de respaldo. Pero realmente, si me tocase comprar esas 100 acciones, mi precio de compra será de 128 con 23. ¿Dónde viene la parte más interesante del cash secure put? Que yo estoy vendiendo realmente tiempo. Estoy vendiendo un seguro en donde si la acción no llega a bajar de los 130 dólares, simplemente voy a quedarme con los 177 dólares. Entonces, véanlo de esta manera. Es una forma de que me paguen un dinero por esperar la acción a un precio que a mí me parezca atractivo. La recomendación con el cash secure put es que lo hagan únicamente con compañías que ustedes tengan la firme intención de poseer. Aquí vamos a tener un comprador y vamos a tener un vendedor. En mi caso, estoy actuando como vendedor. Por lo tanto, tengo la obligación de comprar estas acciones a 130 dólares la unidad si la acción cae por debajo de 130 dólares. Y para el caso del comprador, mi contraparte, al comprador se le está otorgando un derecho de venderme estas acciones a 130 dólares si la acción cae por debajo de 130 dólares en la expiración. ¿Qué escenarios podrían ocurrir acá? El primero de ellos es que la acción nunca baje hasta los 130 dólares. Por lo tanto, yo gano 177 dólares. Y adivinen quién pierde los 177 dólares. El comprador de la opción. En el caso de que la acción baje de 130 dólares, mi precio de compra será 130 menos 1 dólar con 77 que me dieron por acción será de 128 con 23. Vamos a suponer que la acción el día de la expiración terminó en 125 dólares. Eso significará que teniendo una pérdida potencial de 3 dólares con 23 con acción, que significarán 323 dólares por cada contrato de opción. Pero ojo, lo más interesante del cash secure put es que me asignan las acciones si estas terminan por debajo del precio de ejercicio. ¿Qué significa eso? Si la acción termina en 125, me haré acreedor a 100 acciones de Apple que ahora puedo hacer la siguiente estrategia que se llama el cover call. Eso que les acabo de enumerar es lo que se conoce como el ciclo de la rueda. Cuando yo tenga mis 100 acciones de Apple, si es que me llegan a asignar, lo que voy a hacer ahora, teniendo mis 100 acciones, es vender ya no un contrato put, sino vender un contrato call. Esa estrategia se llama la estrategia del cover call. Por cada 100 acciones que tú tengas en tu portafolio, puedes vender un contrato call. Supongamos que la acción de Apple en ese momento quedó en 130 dólares, en 125 dólares. Pero a ti te salieron en 128, ya habíamos dicho 128 con 23. Si tú vendes un contrato call, en ese momento, muy probablemente a unos tres meses, vamos a ver que los contratos at the money están pagando a tres meses aproximadamente 623 dólares por cada contrato. Es decir, que una vez asignadas las acciones, si eventualmente tienes una pérdida, la venta del siguiente contrato, es decir, del contrato call, para completar el ciclo de la rueda, te permitiría asumir la pérdida, absorber esa pérdida y tener una ganancia. Puedes empezar el ciclo, no importa, a través del cash-e-cure put o a través del cover call. La idea es que empieces el ciclo y ese ciclo se vuelve interminable, pero sí te sugiero que lo hagas con acciones que tengas la firme intención de poseer. En el caso del cover call, por cada 100 acciones que poseas, vas a poder vender un contrato call. Digamos que tú quieres empezar el ciclo por el cover call. Si tienes 100 acciones de Apple, podrías perfectamente vender el strike 150, el cual te va a pagar 623 dólares por esas 100 acciones. Allí que te estás comprometiendo a vender esas 100 acciones a 150 dólares la unidad, no importa cuál sea el precio en la expiración. Alguien me va a decir, bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que te permite proteger las acciones en determinado momento, porque estás recibiendo una prima que hace que tu costo base se disminuya. Si no sabes qué es el costo base o el break-even, te voy a dejar también un video por acá para que aprendas de qué se trata. ¿Qué tiene que pasar? Si la acción no sube de 150, simplemente en tu bolsillo quedarán 623 dólares. Como les digo, es una manera de rentabilizar su portafolio en mercados laterales o inclusive en mercados bajistas. Pero si sube de 150, vamos a decir que sube a 155, tu precio de venta será 150 más 6,23 por acción, es decir, 156,23. Si sube de 150 y termina en 155, realmente tu precio de venta no será de 155, sino de 156,23. Ganaste 123 dólares adicionales. Es una manera de anticipar las eventuales ganancias si se quiere ver de esta forma. Estas son mis dos estrategias preferidas para quienes están empezando en el mundo de las opciones. Espero haberte ayudado a tomar una mejor decisión ya que entiendas que las opciones no son tan riesgosas como las pintan. De hecho, si tú las utilizas apropiadamente en tu portafolio, en lugar de aumentarte el riesgo, van a disminuir tu riesgo. Los invito a que se suscriban al canal Opción Sigma que está dedicado al mundo de los derivados financieros. Si te ha gustado el video que has visto hasta hoy, un like sería infinitamente apreciado. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao, chao.